Desde hace algunas semanas cambió la forma de trabajar de la oficina del Instituto Nacional de Migración en Puerto Vallarta, provocando que el trámite que antes se hacía en un solo día ahora se realice en dos o tres semanas, lo que ha pasado a perjudicar a muchos extranjeros que inclusive han perdido vuelos y su dinero. CPC Noticias habló con cinco gestores de quienes omitimos su nombre debido a las represalias que pudieran presentarse por parte del personal del instituto, pues una de las quejas es que presuntamente agentes federales han llegado a solicitar incentivos para recibir trámites o brindar alguna información. Fue hace algunas semanas cuando inició la situación, periodo en el que al menos el 50% de la plantilla laboral que trabajaba dentro del Instituto de Migración, renunció, incluyendo el ex subrepresentante federal Eduardo Antonio Vanegas López. En su lugar, se nombró a una persona de nombre Leticia Medina Sánchez, de quien se mencionó tiene un trato tajante. La problemática se presenta al momento en que ella no tiene autoridad para aprobar los trámites de los extranjeros, por lo que toda la documentación se envía a Guadalajara y tienen que esperar la autorización, lo cual retrasa todo hasta 20 días hábiles. Eso no pasaba antes, pues cuando la persona tenía toda su documentación a la mano, podía salir ese mismo día después de dos o tres horas con su aprobación. Ahora cualquier persona tiene que llegar antes de las 7 de la mañana para alcanzar turno. Además que no son puntuales en apertura de la oficina, llegando a abrir hasta 30 minutos después de las 9 de la mañana. En el lugar hay cuatro ventanillas, pero solo operan dos, por lo que la gente tiene que esperar por horas sin contar la demora de la autorización. Para que una persona moral pueda contratar extranjeros, es necesario realizar una inscripción como empleador. Sin embargo, los requisitos para dar de alta la empresa no siempre se ajustan a lo que establece la ley y a menudo se basan en criterios subjetivos, inclusive llegando a solicitar estados de cuenta personales de los representantes legales. Los requisitos se modifican constantemente basados en criterios del personal de migración. Esto ocasiona que al presentar un trámite, esté rechazado por no cumplir con algo que fue modificado un día antes sin que se haya proporcionado un aviso previo, comentaron los gestores, aunque ellos no son los únicos afectados, pues muchos extranjeros hacen su trámite sin ayuda y están viviendo la misma situación. En temporada baja en Puerto Vallarta pueden acudir a la oficina aproximadamente 80 personas al día al instituto ubicado frente a la terminal marítima, pero en la temporada alta puede hasta triplicarse ese número. Cabe mencionar que CPS Noticias solicitó una entrevista con la titular Leticia Medina desde la semana pasada, pero hasta este día no ha respondido a la petición para dar su versión sobre los hechos. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.